¡Qué alegría tan grande nos diste niña al nacer! Fuiste el más dulce anhelo, un regalo del cielo como el amanecer Van pasando los años, hoy te vemos crecer Bulliciosa y risueña, eres tú mi pequeña trocito de mujer Macarena, Macarena, niña linda, mi pequeña Macarena, Macarena, botoncito de azucena Ahora juegas con la Barbie, que es tu gran felicidad La muñeca que esperabas, la muñeca que esperabas En tu primera Navidad Como lluvia de estrellas, alumbraste a mamá Tu papá muy dichoso, muy feliz y orgulloso Me pidió este cantar Macarena, Macarena, niña linda, mi pequeña Macarena, Macarena, botoncito de azucena Con mi voz y mi guitarra, te dedico Mi canción Que ha nacido del cariño, de lo mucho que te quiero Eres tú mi inspiración Macarena, Macarena Niña linda, niña linda, mi pequeña Macarena, Macarena, botoncito de azucena Macarena, Macarena